Estaba con el cora herido, odiando a Cupido Me ando perdido pa' duerme en el alcohol Recuerdo esa noche, que en esa tormenta Verte llegar fue como ver salir el sol Seguro que me enamoré, me enamoré con los cinco sentidos Me gusta todo lo que soy contigo Y apriétame y desnúdame hasta el corazón Me enamoré, me enamoré de lo que hemos vivido Yo quiero cada instante repetido Si mi vestido con más nadie combino Como lo hizo contigo Me enamoré con los cinco sentidos Me gusta todo lo que soy contigo Y apriétame y desnúdame hasta el corazón